Música Nos encontramos ahora en la zona de la Carpáim. Esta zona está dedicada al tema de trasvase de mercancías peligrosas. APM Termina, en su compromiso con el medio ambiente, no olvida un aspecto muy importante, el tema de las emergencias. Para ello, destina a una zona específica para hacer frente a esas emergencias. Es esta, es la Carpáim. Es verdad que al cabo de estos últimos años, los accidentes han descendido notablemente. Aún así, todavía al cabo del año se puede producir algún tipo de accidente. Por suerte, en estos últimos no hemos tenido de gran envergadura. El más destacable, por ejemplo, sería el del año pasado. Un contenedor de algodón que autoconvolucionó durante el viaje y el cual, una vez descargado aquí, en la terminal, tuvimos que sear frente. Ahora os voy a mostrar una serie de recursos con que cuenta la terminal. Pues bueno, uno de los equipos estrella que tenemos es el camión de emergencia de aquí de APM Terminas. Es un camión de autobomba con capacidad aproximada de 8.000 litros de agua. Su dotación, en cuanto a material, es principalmente equipos de respiración autónoma, trajes químicos, mangueras. Y luego, en la parte superior, tenemos una lanza que también puede tirar agua, que junto con espuma, podemos hacer frente a cualquier emergencia de tipo inflamable. Sobre la pregunta, si hemos hecho alguna vez uso de este equipo, deciros que sí. Que en una ocasión hubo un derrame de queroseno en el patio y la verdad, pues minimizamos el riesgo a cero. Para ello tuvimos que lanzar espuma. Deciros también que este camión autobomba es muy conocido por el equipo de primera intervención. Al cabo del año se suelen hacer prácticas de lucha contra incendios. Así que, sobre todo, el equipo de mantenimiento está bastante familiarizado con este camión. Otro de los equipos con que cuenta APM Termina son las bañeras antiderrame. Tenemos tres en total, una baja y dos altas. Estos equipos están destinados a hacer frente a derrame, como pudieran ser, de roturas de flexitán. Que son los que mayor repercusión en materia medioambiental se pueden dar debido a la contaminación en el mar. Sin duda, para hacer frente a cualquier emergencia que se pudiera dar en la terminal, es importantísimo tener los EPI adecuados. En este sentido, contamos con un equipo de respiración autónoma con sus correspondientes mascarillas. También contamos con herramientas anti-chispas para, en el caso de hacer frente a algún tipo de derrame que pudiera ser inflamable y hay que practicar alguna rotura, pues esa herramienta que no pudiera producir ningún tipo de chispas. Contamos con trajes químicos de diferentes tipologías, guantes y este equipo nos asegura el llenado de las bombonas de oxígeno. Hay que tener en cuenta que cada bombona de esta de oxígeno puede tener una utilización media de media hora, dependiendo de la persona que lo utilice. Si respiras, si su respiración es muy agitada, pues terminas consumiendo rápidamente en menos de media hora.